... ... ... Seguramente, muchos de los que están aquí presentes nunca vieron la interpretación coreográfica de esta, nuestra danza nacional. Es por ello que a continuación, grupos de baile, vecinos, van a interpretar esta danza que desde el siglo XIX y hasta la actualidad, en todos los rincones del país, se baila el pericón nacional. Hoy, en Malvinas Argentinas, es el pericón de la integración nacional que nos reúne a todos para celebrar esta fecha patria. ¡Viva! 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 ¡Atención! ¡Acompañemos con las palmas el ritmo del Pericol Nacional! ¡Atención! 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 ¡Emanda con la contrarea! ¡Ahora! ¡Dámonos el beso! ¡Depararse para un paz! ¡Paz! ¡Ahora! 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 ¡Organichas al hombre! En esta linda jornada 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 En esta linda jornada